La blusa por sí sola también tiene un accesorio, o sea, esto que ven acá es un estampado, son dos, no solo es uno, son dos, porque si se fijan más a detalle tienes rayas y tienes una hoja grande, entonces ya es un accesorio por sí solo. Entonces eso es lo primero que tenemos que analizar porque el accesorio va a ser eso que le agregue algo más a la prenda, pero si ya la prenda tiene por sí solo el accesorio, ahora no le pongas algo encima porque va a competir. Lo que tienes que hacer es ponerle algo que lo acompañe, como por ejemplo en este caso yo colocaría unos aretes, o colocaría una pulsera, no le colocaría un collar. Aquí tengo uno, por ejemplo, aquí tengo este rojo, lo puedo utilizar debajo de, ojo, aquí tú puedes utilizar todo, todo, absolutamente todo, pero aquí la onda es saber qué quieres, si un equilibrio visual, si quieres una armonía, si quieres que resalte más, si quieres que se vea más creativo, si quieres que se vea equilibrado, ¿no? Y si se fijan, en este caso yo tendría que abrir la blusa, este caso es un vestido, pero lo tendría que abrir para que también destacara el rojo. Y ahora está combinando, está llamando mucho la atención este rojo del collar junto con el accesorio que ya tiene la blusa, ¿ok? Entonces abriendo, porque si yo lo hago así, no tiene caso, no tiene caso que yo esté utilizándolo si no voy a destacarlo. ¿Sí lo ven? Perfecto.